Hola, ¿qué tal mis queridísimos? Cáncer maravilloso, muchas cosas con cambios de la luna, pero debes de estar bastante, pues muy alerta con estos cambios de mercurio retrógrado. Van a suceder cosas fabulosas, pero por otro lado van a suceder cosas que no nos van a aparecer definitivamente. Mercurio retrógrado sale el 18, pero va a dar una muy buena sacudida a todos los signos zodiacales, a todas las personitas y debemos de estar alerta. Gracias, gracias cáncer por estar en la página del oráculo de Raquel y por suscribirte. Si te suscribes, me das like, pues vamos a poder seguir caminando juntitos en esta página tan energética. Y recordándote que es una tirada generalizada en donde todo aquello que me dices, Raquel, como que eso no es para mí, pues ni siquiera lo escuches, déjalo que fluya en el universo. Pero todo aquello que diga algo para ti, aunque sea algo muy pequeño, un porcentaje mínimo, tómalo, procésalo en tu mente, procésalo en tu corazón. Y definitivo, debes de estar en guau de bonito, claro que sí. Y yo, Raquel, te mando muy buenas vibraciones para que Diario esté generando energías verdaderas. Recuerda que Raquel, te está orientando y proponiendo que, pues pienses en positivo, actúes en positivo, decretes en positivo y tu vida va cambiando extraordinariamente bien. Todo sale a la perfección. Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas. Sí, me gusta, me gusta para Cáncer, porque sí, la transformación es bastante. Hay muchísimos cambios extraordinarios contigo, Cáncer. Y definitivamente debes de estar alerta. Fíjate bien, la luna creciente en Capricornio definitivamente nos va a dar, por un lado, la forma de trabajo, el equilibrio, la responsabilidad. En Venus, en Sagitario, que ya cambió, pues todo va a fluir de cierta manera con cosas positivas y alegres. Puede que haya armonía en ciertos signos y todo debe de salir fluyendo. La energía de comunicación por el sol en Libra, pues está aquí en esta transformación, en esta transmutación que tanto le corresponde a esta carta. Hay energías, hay comunicación, tú vas a estar demasiado comunicativa, demasiado comunicativo como te lo está manifestando esta cartita. Aquí hay una manita en tu boca donde te dice, acciona, habla, decreta, camina, avanza, todo lo que tú puedas decir en comunicación, porque con la comunicación de la transformación hay dinero en abundancia. Y aquí te debes de cuidar muchísimo, pues de lo retrógrado, porque la gente va a andar metichita, va a andar ahí opinando lo que no debe de opinar, diciéndolo que no debe de decir y sobre todo traicionando muchas situaciones. Así de que ojo, mucho ojo, estás en un buen proceso de transformación y me encanta porque aquí en esta manita te dan el equilibrio del yin y del yang en donde te vuelvo a repetir. En unas personas más positivas, en otras personas pobrecitas, sacudidas, tremendas, pero tú estás decidida, decidido a romper cadenas, estas cadenas que a ti no te parecen, dices voy a tomar la decisión en el hoy por hoy. Estas cadenas también se pueden presentar en rompimientos amorosos de pareja. ¿Por qué? Por mercurio retrógrado. Recuerda que hasta el 18 de octubre debemos de ser todas las personas, todos los signos zodiacales, guerreras y guerreros incansables en contra de lo retrógrado. Así de que cuidado con las rupturas, cuidado porque es el momento de hacer muchas limpiezas. Dentro de lo que estamos transformando y caminando, porque aquí la espada del arcángel Miguel está contigo, entonces tú tienes que seguir procesando y caminando para que tú tengas tus alas abiertas, tus alas verdaderamente con ese espíritu de salir adelante. Triunfos que se manifiestan contigo, cáncer, triunfos pero por tu inteligencia. Todo lo que viene en esta carita de inteligencia y lo que tienes que hablar, lo tienes que procesar para que vengan triunfos extraordinarios contigo y puedas avanzar con una velocidad maravillosa que tú te lo puedes proponer, tú lo puedes realizar y tú lo vas a llevar a cabo. Así de que dos cartas muy bien aspectadas para cáncer, inteligencia, transformaciones en cualquier cosa, pero el triunfo y la maravilla es gracias a tu inteligencia. Mucho, mucho debes de procesar, debes de alzar las palmas de las manos como lo está manifestando esta carta, dar el agradecimiento diario sobre todo lo que estás recibiendo y sobre todo lo que estás procesando. Exageradamente bien para ti, éxitos maravillosos en el camino con creatividades y este dinero que viene a tu vida porque la economía gracias a Libra se nos da esas oportunidades. Claro que la fuerza de la era de acuario está en este momento ya para actuar, no para buscar, estamos en el momento de actuar y actuar con mucha firmeza, con mucha decisión para que a ti se te dé todo por añadidura en estas transformaciones que te están pues diciendo, que te están diciendo, que te están ordenando, que tú vas a procesar de esta manera. Voy a mover tantito aquí estas cartitas con mucho cuidadito para que tú las sigas viendo y vamos a procesar este que es lo de tu tirada. Sin antes decirte que me encanta porque aquí te dan un diamante en color morado con el número 13, número 13 de muy buena suerte, número 13 que son números extraordinarios para la humanidad. Y aquí te regalan un diamante en rojo para que tengas muy bien puestos los pies sobre la tierra y tomar decisiones de caminar de seguir adelante porque te regalan el número 6. Y el número 6 es no te quedes ahí varada o varado, debes de seguir procesando y debes de seguir caminando en frecuencias vibracionales totalmente diferente. Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas maravillosas que empiezan a fluir en tu camino. Guau de bonito, una carta extraordinaria porque tienes un gran valor en este momento y te llega ese valor extraordinario para seguir adelante. Tú decides cómo caminar. Me encanta esta carta porque floreces, floreces fuertemente, vigorosamente hasta por debajo de las piedras. No importa los límites, no importan las barreras, tú estás tomando decisiones muy cuánticas para seguir adelante. Me fascina porque si tú decides salir así como sale esta flor en las piedras, te vas a llenar de esa luz maravillosa para procesar, para caminar y para seguir adelante. Como tú quieres que llegue a tu vida, el trabajo, el amor, que se vayan muchas cosas retrógradas de tu vida para que dentro de lo que estás floreciendo, estás completamente iluminada, iluminado por la luz maravillosa de Dios. Sanaciones que vienen contigo, mi cáncer maravillosa y maravilloso porque se procesa el verde y nos acompaña en esta carta la divinidad y el arcángel Rafa. Con todo, con todo el amor están ahorita procesando contigo. Enfrenta todo, pues con tu inteligencia. Aquí esta es una carta de muchísima inteligencia en donde tú colocas tus conveniencias, tú colocas tu ficha, tú tomas decisiones propias para decir camino. Yo voy a tomar estas decisiones. Creo que son las correctas de acuerdo como tú piensas y es lo que debes de procesar. Lo tienes que hacer con mucha fe y si tienes mucha fe, todo se te va a dar en tu vida. Acuérdate que entre más apegadas, más apegados estemos a la luz de Dios, definitivamente las cosas se abren. Se abren caminos extraordinarios y todo empieza a fluir en tu vida, definitivamente que sí. Vas a tener mucha confianza, definitivamente viene nuevo trabajo con gente dinámica, con gente que se anima a su totalidad. Hacer las cosas con mucho vigor, con mucho entusiasmo, viene gente joven, viene gente impulsándote y grandes favores van a llegar a ti. Cuando tú tomas decisiones de seguir caminando, definitivamente hay una luz maravillosa, poderosa que te toma de las manos para que tú continúes en lo que tú decidas. Porque estas decisiones son totalmente tuyas y lo tienes que hacer fuerte, 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 fuerte. Así de que hay que aprovechar todo lo que está llegando a tu vida. Definitivamente es un aprovechar de la vida, de la luz de Dios que llega a ti. Ahora se te van a abrir caminos. Con estas cartas dicen aquí que se te van a abrir caminos y recibes pues un proyecto nuevo, un proyecto que te va a hacer sentir bastante bien y tu economía empieza a cambiar para bien. Todo empieza a formularse. Si no, fíjate bien, recibes estos proyectos nuevos, tú sí realizas cosas nuevas para seguir adelante. Ya que aquí tu inteligencia te está dando ese proceso, te estás lanzando con mucha fe para poder caminar favorablemente en tu vida. Si no lo recibes, pero tú lo logras, tú lo puedes caminar, adelante, adelante porque sé que se te están abriendo caminos nuevos. Nomás mucho cuidadito con lo retrógrado. Hay procesos que hay mucha gente que está haciendo ahorita su cita y en el momento que va caminando, tómala, tómala, tómala porque como que no se dio. Y debemos de tener mucho cuidado en estos procesos, pues tanto de trabajo, de la economía y que todo viene totalmente a tu favor. Definitivamente, sí. Ay, fíjate nada más con esta carta, pues yo estoy viendo y en mi pensamiento llegan ahorita noticias, pues que tienes varios proyectos. Los proyectos están llegando a tu vida y vas a elegir muy bien de lo que mejor te convenga. Gracias a este proceso intelectual, todo lo que va a llegar, vas a elegir y vas a elegir cosas, pues que te convienen en tu vida. Definitivo, eso es lo que vas a procesar. Que nos dicen estas cartitas, pues maravillosas, porque sí son muy, pero muy maravillosas. Ay, pues aquí nos están diciendo definitivamente. Definitivamente, pues que tengas mucho cuidado, mucho cuidado en el amor, porque te vas a sentir un poquito mal, pero vas a analizar el por qué. Y cuando tú te des cuenta que tu proceso de llevar la vida o de llevar esa sobreprotección que tú haces a tu familia, entonces muchas veces cansas a tu pareja en tu manera de proceder, en tu manera de cómo quieres llevar las riendas y entonces vienen un cansancio. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, acuérdate que mercurio retrógrado está rompiendo con muchas cosas y definitivamente empieza a cambiar tus pensamientos, hacerlos un poquito más light, un poquito más abiertos para que tú proceses esta energía totalmente, muy, pero pues como que debes de hacer un cambio. Un cambio cuántico que viene contigo y te dices sí. Aquí te están diciendo energías negativas salen de tu vida para que proceses cosas positivas. Vienen cosas hermosas y las vas a vivir. Si tú cambias tu manera de ser, de pensar, tu pareja va a aguantar y definitivamente sueltas cosas negativas de tu persona, de ser como eres y de tus pensamientos un poquito así como cuadraditos, libérate totalmente, suelta la negatividad porque vas a empezar procesos muy bonitos con tu pareja. Si es que tú decides tomar estos cambios definitivamente para mis solteros y mis solteras, la luna creciente. Guau, de bonito, te da oportunidad de una personita y se te va a dar algo especial con una persona. Ese algo especial te va a ser como muy entusiasmada, muy entusiasmado, te va a gustar. Hay muchas situaciones que vas a ir cambiando y procesando. Recuerda que Mercurio sale el día 18 y debes de estar muy, pero muy al pendiente. Si yo puedo, te lo voy a estar repitiendo una y dos y tres y veinte veces para que hagas estos procesos definitivamente a tu favor. Y sí, aquí esta carta me está diciendo que si hay cambios, el universo te está mandando cosas grandes, cosas diferentes, cosas nuevas. Y me encanta porque aquí, si aquí te dieron un Jin y un Jin, acá ya se está repitiendo. Ya estamos haciendo una línea perfecta de Jin y de Jin para todos estos cambios. Así de que, pero todo, 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 yo digo que va a ser saliendo de Mercurio retrógrado y vas a empezar a procesar cosas agradables. Con el poder de tu mente, definitivamente todo lo vas a poder procesar. Y la luna creciente te ayuda, te ayuda, vas a arreglar situaciones, situaciones ya sea de pareja, ya sea de trabajo, ya sea familiares, ya sea sociales, ya sean laborales. Aquí con esta luna maravillosa creciente te apoya. Acuérdate que tú eres de todos los cambios de la luna, vas procesándolos, vas cambiando y sigues, 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 sigues en estos procesos lunares. Así de que, adelante, adelante, si todo es positivo, adelante, guau de bonito. Pero si las cosas son negativas, yo quiero que seas una guerrera, un guerrero incansable, maravilloso para procesar. Y te van a comenzar trabajos con éxito. Y en algunos van a ser nuevos, estos nuevos te van a traer economía bastante buena. Y vas a empezar a caminar, pues, con un éxito maravilloso. Vas a caminar muy bien hasta que se termine este año que estamos pasando, que estamos viviendo. Y que vas a continuar definitivamente. Cuida tu estómago, por favor. Hay una cierta acidez en tu estómago. Cuida tu estómago. Porque también, si procesas por el lado del hígado, vas a tener que cuidar tu vista. Así de que, tanto malestar es en tu tronco, como estar fijando la vista y que hay, hay como ciertas ardorcitos o mucho cansancio, pues, ten mucho cuidado. Este cuidado lo debes de llevar muy, pero muy de cerca contigo. Y negocios muy buenos, sobre todo, vamos a vibrar en esta frecuencia de la felicidad. ¿Qué te dice esta frecuencia de la felicidad? Pues, te está diciendo, si tú estás feliz, emanas, jalas, como una aspiradora, energías totalmente muy buenas, muy poderosas. Así de que, pues, te vas a sentir feliz. Feliz, pero si procesas la alegría, el bienestar, cantando, bailando, sonriendo, y verás que muchas cosas empiezan a cambiar totalmente. Así de que, vamos, debes de tener ese deseo de cambio. En muchos cáncer, recuerda que es una tirada general, pero en muchos cáncer les va a llegar de tanta felicidad. El deseo está de cambiar de automóvil. Vienen para muchos cáncer los cambios de automóvil porque lo quieren cambiar. Y está muy bien. Yo les digo que está muy bien. Definitivamente, pues, ten cuidado, mucho cuidado en el amor, porque si te estás observando, si estamos en un proceso cuántico, te vas a sentir un poquito mal, pero vas a analizar el por qué. Así de que vas a caminar con pasos firmes, muy firmes, y los ángeles que están contigo procesando y ayudándote, van a hacer estos cambios. Sí, ángeles maravillosos llegan a tu vida y te ayudan a realizar estos cambios, estas transformaciones, estas transmutaciones con éxito. Porque ellos, cuando están contigo, hay éxito total en tu vida. Así de que si empiezas a procesar ese éxito, pues, adelante, porque todo te va a salir perfectamente bien. En el amor, en el hogar, en la familia, todo decréta lo impositivo en el momento que ves que estás de guerrera, que estás de guerrero con estas energías retrógradas. Y tú eres una persona sumamente inteligente. Oportunidades de bellos encuentros para relacionarte con gente que tuviste diferencias o que observaste cosas que no te gustaron. Pues, es el momento de pensar con mucha inteligencia, con estas, te vas a poner feliz. Te vas a poner feliz y entonces empiezas a fluir de una manera totalmente diferente. Se te presentan situaciones de, pues, que todo vas a ir caminándolo bien. Si cambias a decretos positivos, recibes grandes oportunidades profesionales, tomas buenas decisiones, no estés en la inseguridad y toma acción. Ahora, luchando con todo lo retrógrado, definitivamente lo vas a procesar así y vas a seguir adelante, 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 adelante. Tienes mucha energía con esta transformación porque te están ayudando en este proceso de cambio. Tienes una capacidad increíble, muchísima inteligencia y todo tu camino vas a renacer favorablemente para que todo esté bien. Debes de luchar, mis queridísimos guerreros de cáncer, vamos a luchar hasta el día 18 para que no se rompa nada de lo que tú no quieras, que no haya separaciones de lo que tú no quieras, sino todo lo contrario, que todo se procese en un renacer extraordinario para ti. En este renacer, ¿qué te dicen? Baila, canta, música, proyectalo y vas a generar energías cuánticas verdaderas. Pues no te salgas del video sin antes suscribirte, suscríbete. Y si hay problemas que no puedes solucionar, ingresa directamente a mi WhatsApp, signo de más 52-333-8420-955. Vamos adelante. ¡Guau, de bonito! Sígueme lunes, miércoles y viernes en las mañanas, 10 de la mañana en el oráculo de Raquel con el título Consejos. Martes, gotitas de sabiduría, 6 de la tarde, horario de México. Y viernes, donde contestan los ángeles y se llama Conociéndonos. 6 de la tarde, horario de México. Vamos adelante. Como siempre te digo, nos vemos a la próxima. Bye.